Cuando leemos el libro de Jonás siempre está por una parte el relato y por otro lado la aplicación. El relato es súper interesante pero evidentemente lo más importante e interesante para nosotros es la aplicación que tiene. Yo quiero tomar hoy el capítulo 3, el versículo 7, la segunda parte y la primera parte del versículo 8 y hablar del proceso. Lo que dice aquí que dijo el rey, dijo Hombres y animales, bueyes y ovejas no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente. Es decir que yo lo he llamado el proceso, algo que hizo el rey aquí que hizo tres cosas. La primera de ellas además las impuso en el pueblo. Un ayuno, les impuso un ayuno, les quitó la comida durante 40 días. Imagínate, es algo que ningún rey hoy o ningún gobernante podría. Imagínate que nos privasen de comer durante 40 días. Esto fue lo que él hizo. Pensó probablemente que quitarles de la cabeza o quitarles el alimento les alertaría de alguna manera o alertaría sus sentidos espirituales. En segundo lugar, los hizo cubrirse de cilicio a todos. Dijo que se cubrieron de cilicio, que eran prendas que causaban heridas. Imagínate que un gobernante hiciera eso hoy. Impensable. Pero es lo que él hizo y probablemente les quitó de la cabeza también el alimento al pensar en las heridas que estaban sufriendo y al tener ese dolor. Y en tercer lugar dice que clamen a Dios fuertemente. O sea que le esforzó a clamar a Dios. A lo mejor al principio eso costó, pero cuando pasaron días sin alimento y con heridas en el cuerpo la gente clamaría a Dios. Era un llanto, Nínive, constante y esto trajo el arrepentimiento. Ese es el relato. Pero evidentemente para nosotros la aplicación. Yo pienso en el Nuevo Testamento. Estamos en otra época, en otro momento. Pero pienso en estos versículos de Efesios 4, del 22 al 24, donde Pablo dice en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Igualmente tres pasos, tres pasos de proceso en nuestra vida que son despojarse de lo viejo, renovarse en el espíritu de nuestra mente y vestirse del nuevo. Esto lo hemos mencionado en otras ocasiones, pero como dice el apóstol, a mí no me es gravoso repetir lo mismo y para nosotros es provechoso. En este comienzo de año y en este fin de semana quiero dejarte esta idea. Este proceso que el rey impuso al pueblo y que es el relato de Nínive. Pero ¿podemos aplicarlo a nuestra vida en este tiempo de la gracia que vivimos? Porque es un proceso constante. Los cambios se producen en nosotros y nos ponemos manos a la obra, pero es un proceso diario. No es en un momento como la salvación, que es por gracia, por medio de la fe. Es un proceso que dura toda la vida y consiste en despojarse de lo viejo, como ellos hicieron un ayuno y se quitaron el alimento. Renovarnos en el espíritu de nuestra mente pensamientos nuevos, diferentes a través de su palabra y vestirnos de lo nuevo. La obra del espíritu de Dios en nosotros nos reviste constantemente con su palabra y con su espíritu de lo nuevo. Es despojarnos, renovarnos y vestirnos. Despojarnos, renovarnos y vestirnos. Es un proceso que dura toda la vida. Te quiero animar porque a lo mejor puedes estar desanimado, decaído, pensando en que tú no sirves, no vales, le fallas al Señor, lo has intentado otras veces, quizá el año pasado no lo has conseguido. No importa porque es un proceso que a veces consigues más, a veces consigues menos, pero es un proceso diario. Cada mañana necesitamos despojarnos de lo viejo, renovarnos en el espíritu de nuestra mente, vestirnos de nuevo. No vayas a pensar que de pronto una mañana te vas a levantar y esto ya ha sucedido. Es diario, es constante, es un proceso diario en nuestras vidas, pero cuando lo hacemos, cuando permitimos que el espíritu de Dios lo haga en nosotros, nos despojamos de lo viejo, nos renovamos en el espíritu de nuestra mente y nos vestimos del nuevo. Constantemente nuestra vida vive en un estado de arrepentimiento frente a Dios, de renovación de él, de revestimiento de lo nuevo y eso nos hace brillar por Jesús. Y te invito, te invito a que con la ilusión del principiante comiences este año y afrontes este fin de semana con esta idea, despojarte de lo viejo, renovarte en el espíritu de tu mente, vestirte de lo nuevo y experimentar el milagro del cambio de Dios en tu vida y que de esa forma brillarás por Jesús más y mejor en este año. Feliz fin de semana, que Dios te bendiga.